Equipo Familia MRH, Manan Equipa Heroi Timor y a Jogund Nusantasa Sanana y a Grupo de. Jogune be halau hitersane y a Kampo Futchal Bebora, Equipo Futchal Heroi Timor, Maxay Umanayn. Y a Jogune Equipo Futchal Heroi Timor, Hatay Sfarda Kormian, no Equipo Futchal Familia MRH, Hatay Sfarda Korderosa. Jogo Fainahu Equipo Ruahalo Jogo Impressivo Tevez, Lihusi Halo Pressão, Bamalo y a Jogune. Jogador Equipo Familia MRH, Nebe Ho Técnico Jogo, Domine Liubola y a Jogo Primera Parte. Jogo Nebe Implemento Equipo Familia MRH, Halo Jogador Heroi Timor, Arraska Tevez, Hatay Sfardao Bola. Tamba Jogador Equipo MRH, Halo Jogo Tipo Ataque, Hocalma, No Furak, Hode Atray Tevez, Adepto Sira, Nebe Makasisti Jogo Neem. Lihusi Prasang, Nomos Ataque, Nebe Implemento Durante Jogo Neem, Halo Jogador Equipo MRH, Domine Liubola, Hode Halo Jogador Heroi Timor, Tenke Esforzo Atuhalo Autodefesa, Ba Iha Are Balizanian. Dela Barak Difícil Tevez, Ba Iha Zogador Defesa, Horei Timor, Atuhadao Bola, Tamba Lihusi Técnico Individual, Jogador MRH, Facil Tevez, Halo Sutos, To Iha Tarjetu. Iha Primera Parte, Equipo Familia MRH, Lidera Uluk, Hago Golo 3 a 1, To Iha Zogo Primera Parte, Remata. Iha Primera Parte, Equipo Familia MRH, Hago Golo, 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 Hago Clementina Maya, Jemen